Estaba cruzado de brazos pensando, vaya aburrimiento de tarde... Y... ¡BOOM! Llegan los chiflados. Enhorabuena a ambos, pero Doc Ock ha desaparecido con el fragmento del meteorito. Ahora sí que me he cabreado. Intenta escapar por la red de metro. Y tiene el fragmento del museo. Lo estamos siguiendo vía satélite. Nos ponemos en camino. Cuidado, hay más fantasmas cubriendo la retirada a Doc. Buena suerte ahí abajo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!